¿Y cómo vamos a saberlo? Sacale, sacale. No estoy filmando. No, dale, boludo. Bueno, acá podemos ver para qué la trajimos. Está haciendo lo que puede. Ya sé la linda, estás baqueteada, negra, un bachaca cagada. La palometa del largo olor. Acá tenemos a la cocinera que... Que no puede hacer pizza redonda, pero bueno, ya sé que se puede. La palometa del largo olor.